Mi nombre es Juan Domínguez, soy presidente de la empresa Tecnorred, Sociedad Anónima. Estamos radicados en Córdoba. La verdad que hoy nos significa una gran puerta hacia un nuevo descubrimiento aquí en San Luis, que es emprender un camino para abrir una nueva etapa en la empresa, que es una etapa de diseño de software, que tenemos y empezamos a desarrollar hace algunos años en Córdoba. En un primer momento vinimos a averiguar sobre los datos del PIB que nos ofrecían. Nos atendieron extremadamente bien, de manera expeditiva y con muchísimos beneficios para poder desarrollarnos acá en San Luis. Así que el día de hoy tomamos la decisión de avanzar con eso y firmar el contrato con Hernán, que nos abrieron las puertas para poder empezar con este nuevo objetivo en la empresa aquí en San Luis. La idea de estar acá es justamente estar cerca de lo que es el recurso humano, que es muy importante. La idea es justamente manejar personal directamente de la ULP con ingenieros calificados que vienen de Córdoba y mutuamente generar un ente descentralizado, pero siguiendo directivos de lo que es la parte de Córdoba, que es la sede central de Tecnorrem. Hoy nos reúne aquí una nueva erradicación de una nueva empresa en nuestro Instituto Parque Informático, principalmente buscando los beneficios que nuestro parque informático tiene en comparación con otros parques de la región. Principalmente lo que ofrecemos, además de la conectividad y otros servicios duros podríamos llamarles, es el desarrollo del recurso humano, del capital humano formado aquí en nuestras instalaciones, en la Universidad de La Punta. Entonces ese capital mayor con el que contamos y que pretendemos que las empresas puedan beneficiarse de ellos y nuestros alumnos puedan beneficiarse de las oportunidades que las empresas les brindan para desarrollar eso para lo cual estudiaron mucho tiempo.